Montse Urán es una gran aficionada a la cocina y, como tantos otros, comparte sus recetas en un blog. Hasta aquí, nada nuevo. La pequeña diferencia es que Montse es ciega, así que hemos venido a visitarla para ver cómo se las apaña sin usar el sentido de la vista. Mi padre había trabajado en la hostelería, mis tíos también. Y a los 13 años, cuando mis padres iban a hacer el mercado ambulante, yo hacía macarrones en casa. Hice un curso de 30 horas de diseño de páginas web accesible para personas ciegas y tal. Y después ya ha ido viniendo el tema de las fotos, que también me las hago yo. Más que el resto de los sentidos y sistemas desarrollados, es que la vista lo que hace es solaparlos. Y no prestamos atención al resto de señales que nos envía el resto de los sentidos. Bueno, yo voy a cocinar con este antifaz. Espero que cuides de que no acabe herido, no me corte un dedo ni me queme la mano. Cuidaré de ti. ¿Te cortas muchas veces cocinando? No me he cortado nunca y corto incluso jamón. ¿Quieres probar? A ver. Vale. ¡Ay, que se acaba! Vale. No, no, no. ¿Vale para la máquina? Bueno, ya te dejo a ti. Para saber cuando tengo un fuego en marcha, acciono y sitúo la mano por encima a suficiente distancia. Para freír siempre, lo primero es centrar el recipiente. ¿Y cómo sabes cuando el aceite está suficientemente caliente? Poner un pellizquito de sal en el aceite. Y la sal canta cuando el aceite está caliente. Y ahora lo que voy a hacer va a ser meter la puntita de una de las rodajas de los chips. La voy hundeando así ligeramente. Y cuando toca aceite, el movimiento coge más densidad. ¿Sientes la fuente de calor? Vale. Sin miedo, que no salpica. Ay, pero es rarísima la sensación. Claro que es raro. De saber dónde los estás echando. Intentaremos saber que están en su punto con la misma pala de madera, porque la textura cambia. Porque se pone más duro. Exactamente. Creo una corriente que va hacia la izquierda. Paro, hago tope con la pescadora y ellos solitos vienen a mí. Ahora tengo aquí una paella inoxidable. Aprieto un pelín. Tengo un pincelito de silicona. Sí. Ya no suena a acero seco, sino a aceitado. El olfato te indica que este aceite se está calentando. Hago un poco la barca para buscar dónde termina una, para ponerla al siguiente a continuación. Coge por cada punta, así. Ya la puedes dejar. Sí. Sí, sí. Sientes la fuente de calor. Sí. Vale. Pues lo que vamos a hacer, va a hacer pinchar. Se da una idea de la textura de la carne. Bueno, para darle la vuelta, lo que vamos a hacer es pasar la espátula de silicona por debajo para soltarlo un poco. Ahí. Esto es como ir de casa. Ahí he enviado algo. Vale, así, suelta. Bien. Ahora tengo un vaso de café y tengo una botella de vino rancio. Con lo cual tengo que ser muy prudente y guiarme mucho por el sonido y el peso del vaso. Yo creo que tengo como un tercio de vaso, más o menos. Voy a poner un poco las narices encima, con prudencia, para que te venga el vapor. Supongo que nos ha hecho un poco de juguito. Eso también puede pasar, ¿eh? Si uno dice, hasta ahora tengo ya esto, tengo tal, y vas allí y no hay nada. Y dices, a ver. Voy a servir una cucharadita de miel de trufa. ¿En la nevera tienes algún tipo de organización especial? La que tiene todo el mundo. Los problemas los suelo tener yo en el congelador. Debería marcar los productos para saber lo que es. Pero no lo hago porque a veces me da pereza. ¿Qué hay para cenar? Merluza. Vale, y sale el raté. Tienes que tener mucha valentía por lo que veo, ¿no? Lo que tengo que tener es mucho sentido del humor. Pues le pongo la sal. Pues ya le puedes poner la sal. No tengo ni idea de dónde se ponía. No es difícil. Sí. No. No dejes la cuchara. Hombre. Vale. ¿Dónde está la sal? Aquí. A comer. Hecho. A comer. Venga. A ver, voy a intentar servirte yo. Vale. Y ahora los chips. Es que no sé lo que estoy haciendo. Estás cortando boniatos. Pon el tenedor sobre esa esquina. Sí. Y justo detrás pasa con el cuchillo. Bueno, lo primero es que tenía el tenedor al revés. Creo que tengo un trozo. Uy, han desaparecido los chips. Nadie dijo que fuese fácil, ¿eh? Con práctica yo creo que podría llegar a manejarme. Práctica y unos truquitos, claro que llegarías. Si he llegado yo, puede llegar todo el mundo.